El acto de crear se puede hacer por amor al arte, pero después uno también tiene, cuando uno crea siente que las cosas son como sus hijos, entonces en algún punto eso crees que sea tuyo y hay algo que lo protege, que lo protege por una cierta cantidad de tiempo también y también protege tu integridad de pensamiento, o sea se podría ocupar un acto creativo de alguien para hacer una propaganda política contrario a tu interés o a lo que tú piensas de verdad. Y en ese sentido hay un acto de protección a lo que significa crear. Hay formas de llegar a hacer algo, con eso es cuestión de acercarse a los artistas, preguntarles y tener los permisos correspondientes, no es algo tan complicado, no hay necesidad de saltarse el derecho de autor para poder lograr crear con el autor algo en conjunto, de hecho eso puede ser mucho más enriquecedor, es realmente respetar los derechos de autor va a ser algo que puede ser complementario a que se hagan actos creativos más complejos y más interesantes. Yo creo. Yo creo en el derecho de autor. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile.